pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los que vayan a ver después en diferido la la repetición de la clase, los que están en vivo, sean todos bienvenidos, bienvenidas, pues gracias al cielo, seguimos vivos y contentos, aprendiendo, experimentando, porque no nada más se trata de 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 aprender, sin experimentarlo, pues como que esté incompleto, y algo que yo les decía la vez pasada, que yo me siento afortunado del grupo de personas con los que estamos estudiando, que estamos aprendiendo juntos, gracias por esa disposición, ese apoyo, pero también yo les decía que no no nada más tengan la mentalidad de de ser un alumno, sino que también una mentalidad de maestros, que que este grupo se formen maestros, que puedan ustedes transmitir todas estas enseñanzas a otras personas, y eso les va a ayudar a crecer aún más. Lo que hoy vamos a ver es interesante, yo siempre estoy emocionado con cada clase, con todo lo que estamos aprendiendo, conectando, preparando terreno para entender mucho mejor ahora, después, lo que viene de la enfermedad, que un curso de milagros lo menciona, y con todo, todo, todos estos acompañamientos que hemos ido llevando, estaba yo comentando, Terry me compartió su testimonio, que está leyendo un curso de milagros, pero en inglés, y que ahora lo agarró y lo empezó a leer, y dice que le empezó a entender más todavía con todo lo que hemos estado estudiando, pudo comprender mejor el libro de un curso de milagros, y de eso se trata, ¿Sí? De que vayamos acompañando el curso, y y vamos a volver a retomar el libro, y van a ver que va, va, todo va a empezar como decimos los mexicanos, nos empieza a caer el veinte, a comprender mejor, y por supuesto, que le vamos a sacar mayor provecho al libro con la ayuda del cielo. Bien, vámonos a las pantallas, y vamos a bien, pues es esto lo que vamos a a a a ver, déjenme hacerlo así, bien, es la clase veinte, y vamos a a a recordar lo que lo que hemos venido diciendo desde un comienzo. Estamos aquí en un plano terrenal, y nosotros, recuerden que somos energía, somos un espíritu, pero cuando llegamos a este plano terrenal, tuvimos que tener un avatar, ¿Sí? Un cuerpo, mente, en donde entrara el espíritu, para podernos mover en esta dimensión, ¿Sí? Tridimensional, de materia, espacio, tiempo. Entonces, se requería un cuerpo, mente, entonces llegamos, entramos al cuerpo, mente, desde que estábamos en el, desde ese cuerpecito, estaba en el vientre de nuestra madre, y pues bueno, ahora nosotros estamos aquí, en este plano, con este cuerpo, mente, no somos cuerpo, ¿Sí? Somos un alma, somos un espíritu encarnado, somos a energía, que eso es importante que nosotros lo vayamos comprendiendo cada vez mejor, y esa parte amarilla que dice alma, es la parte pura de nosotros, esa es la parte pura de, 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 de lo que somos, de donde venimos, de esa esencia de, de nuestro creador, y, y esa es la, lo que es, somos amor, somos luz, ¿Ok? Pero aquí en este cuerpo, mente, pues tenemos que ir a, pues, aprendiendo, y conociendo lo que somos, lo que tenemos aquí. El, lo que es el campo cuántico, que también se le conoce como el campo unificado, es un universo sin límites, ¿Sí? Es un universo donde hay las, todas las posibilidades, ahí existen todas, todas las posibilidades, ahí están, y ustedes pueden ver ahí en la, en ese dibujo ilustrativo, que está el rostro, acuérdense que no somos cuerpo-mente, somos un espíritu encarnado, pero en la mente, todas las carreteras neuronales que hay ahí, todo el movimiento que vimos desde la primer clase, las frecuencias, todo lo que sucede, ¿Sí? Cuando pensamos, las pensamientos y las emociones, que hoy vamos a ver un poquito más acerca de eso, todo lo que sucede en el espacio cuántico, todo lo que sucede en el cuerpo, vamos a comprender mejor que, que, que las, no, no voy a decir que todas las enfermedades tienen que ver con los pensamientos y emociones, hay enfermedades que son descuidos alimenticios, eso lo debemos tener ya claro, ¿Verdad? Pero vamos a comprender mucho la importancia ahora que vamos a dedicarle a la mente, lo que hay ahí, las emociones, la importancia y esa relación que tiene con el campo cuántico, con el campo unificado. Entonces, este campo unificado llamado cuántico, ¿Sí? Cuando nosotros nos desconectamos de la realidad tridimensional, tridimensional, donde estamos nosotros, entonces entramos en un plano distinto, que se le llama cuánto, ¿Ok? El ámbito de la posibilidad infinita, como estaba yo diciendo, este campo cuántico, es un campo invisible, es un campo de energía, de información, de inteligencia, conciencia, que existe más, más, más allá del espacio y el tiempo, ¿Ok? Allí no cabe nada, nada físico ni material, es ajeno a cualquier cosa que puedas percibir en los sentidos. Ahora, este campo unificado de energía, de información, gobierna las leyes naturales de aquí donde estamos nosotros. Entonces, sí es importantísimo que nosotros podamos ver eso y entenderlo, comprenderlo, y van a ver que con ayuda del cielo, toda esta información van a ver todavía más diferente la vida, la van a ver de otra perspectiva, aparte de que la vemos desde la zona de paz que somos, que estamos acá adentro. Entonces, el campo cuántico, el invisible, no está vacío, es una región infinita, rebosante de frecuencias, de energía, y toda frecuencia, mis amados, transporta información. Toda frecuencia transporta información. Esto es importante, lo voy a decir, toda frecuencia transporta información. Entonces, el campo cuántico es una región de energía infinita que vibra en un plano distinto al mundo físico de la materia y los sentidos. Entonces, en el campo cuántico hay frecuencias invisibles, ondas de energía que podemos emplear para crear, porque ahí existen todas las posibilidades. ¿Ok? Cuando estamos en el universo cuántico existimos tan solo como conciencia. En ese espacio cuántico, en ese espacio invisible, por decirlo así, de oscuridad, porque cuando cerramos los ojos, nos conectamos, es, hay muchas ondas de energía, y aunque no las vemos, pero ahí están. No sé, y es información que está corriendo, que está fluyendo. Entonces, en el campo cuántico hay frecuencias invisibles, ondas de energía, ¿sí? Que podemos emplear para crear. Esto, esto es muy interesante. Aquí pongan mucha atención. O sea, toda esa información, como dijimos que es un espacio de posibilidades infinitas, todas esas frecuencias, que son energías, se pueden utilizar para crear, porque ahí existen todas las posibilidades. Y aquí es donde vamos a empezar a comprender muchas cosas que los chamanes, por ejemplo, Pachita, la, la, que hizo la investigación, el doctor Jacobo Greenberg, dice, ¿cómo es posible que hace diferentes, pues, pues, entran en un trance, en fin, y que mueve las manos y hace cosas, pero que no se ve nada a los ojos visibles, pero que hacía algo y que repercutía en beneficio de la persona que estaba ahí, pues, pidiendo ayúdame. Es eso, precisamente el espacio cuántico que, de, de, los libros de Jacobo Greenberg, que los recomiendo, vamos a empezar a tener esas colecciones también en la biblioteca, que son buenísimos sus libros. Bueno, los que están en las redes circulando, pues, vamos a, 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 a rescatarlos para la colección, porque las redes, tú sabes que se mueve mucha información. Bueno, entonces, esto, precisamente, es lo que nosotros vamos a ir comprendiendo lo que es el espacio del cuánto, el espacio unificado, el campo cuántico. Cuando estamos en ese universo cuántico, existimos tan solo como una conciencia, ¿ok? Una conciencia que está observando, que presta atención a una región de infinitas posibilidades, y que está ahí, y pues, podemos observar cuando aprendemos a observar, ¿sí? Y pues, bueno, aquí es donde nosotros vamos a comprender mucho mejor esto. Todo lo que somos nosotros, las creencias, están en el inconsciente, ¿cuántas creencias tenemos? Que muchas creencias son basadas en, en fantasías, que no son reales, pero que están ahí en ese inconsciente. Luego vienen los pensamientos, que son las ideas en el consciente. Las emociones, fíjense, ¿cómo van las flechas? Las creencias, por supuesto, que influyen en tus pensamientos, los pensamientos influyen en tus emociones, tus emociones influyen en las acciones, y finalmente obtenemos resultados. Ahora, nosotros tenemos que pensar, ¿qué resultados he obtenido yo en la vida? ¿Qué resultados he obtenido en la vida matrimonial? ¿Qué resultados he obtenido en los negocios, en el trabajo? Algunos son empresarios, otros son empleados. O sea, ¿qué resultados he obtenido en mi relación con mis hijos, o padres, hijos, hijos, padres? Todo tiene que ver con este proceso. Los resultados vienen desde un comienzo que son las creencias, creencias que también pueden ser, que puede estar en el, en el, en ese inconsciente, este, familiar, en ese inconsciente personal, acuérdense que está el inconsciente en varios departamentos, el inconsciente personal, el inconsciente familiar, y el inconsciente colectivo. Pues todo eso está influyendo en nuestros resultados, en la manera de que estamos viviendo esta vida. Ahora, aquí en la mente, que es donde estamos ahorita enfocándonos ahora, la mente es el único lugar, como dice en la pantalla, el único lugar en el que existe el pasado, es en el cerebro y en el cuerpo, ¿ok? Cuando generas un pensamiento, sientes una emoción, sientes una emoción. Y aquí, aquí fíjense cómo está la cabeza de la persona, que es una caricatura, y está, tiene muchas cosas ahí en la cabeza, el corazón partido, tiene, pues, cosas así, todas desechas, enojos, heridas, en fin, tantas cosas que puede estar guardando y que le pueden estar molestando en su presente. Ahora, fíjense en el dibujo de abajo, cómo hay todas esas carreteras neuronales que guarda información, que hay información ahí, ¿ok? Los recuerdos que tú y yo podamos tener. Vamos a hablar de los recuerdos. Cuando los sentidos se conectan con el exterior y registran en cuestión neuronal, ese relato, esa situación en el cerebro, entonces es cuando nosotros experimentamos una gran carga emocional. Fíjense, todo esto, qué importante es que nosotros podamos comprender cómo funciona este cerebro con frecuencias, que toda esta carga emocional puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo la situación que se esté viviendo, porque puede ser algo muy emotivo y positivo, pero puede ser algo doloroso, triste, dependiendo el caso de la situación. Entonces, en ese momento queda grabado en esas carreteras neuronales del cerebro y así se forma el recuerdo. Ya está trazada ahí el recuerdo y se generan a partir de la interacción con el mundo exterior y el único lugar que existe el pasado realmente es en el cerebro y en el cuerpo. Es el único lugar, es el único lugar donde existe el, 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 ahora sí que ese recuerdo. Ya estamos hablando la relación que tiene precisamente el cuerpo y el cerebro. Ahora, cuando tú generas, cuando tú y yo generamos un pensamiento, sentimos una emoción, ¿sí? En el instante en que piensas o recuerdas algo, se origina una reacción bioquímica en tu cerebro que lo va a llevar a liberar ciertas señales químicas, ¿ok? Entonces los pensamientos que son inmateriales, que no los podemos ver, pero que son vibraciones también, se convierten en mensajeros químicos, los pensamientos. Entonces esas señales químicas se reflejan en el cuerpo en forma de sensaciones. Entonces cuando percibes que estás sintiendo de un modo determinado, generas más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones. Entonces tú piensas, generas un sentimiento, pero cuando estás sintiendo eso, vuelves a estar pensando lo que estás sintiendo y ahí se va una cascada de expresiones, de sensaciones, de cuestiones químicas. Entonces lo que induce a nuestro cerebro empieza a liberar compuestos químicos que producen sentimientos acorde a esos pensamientos, ¿ok? Y es por eso que cuando una persona llega a recordar esa situación, ¿sí? Que pensó en ese momento se vuelve a generar la cuestión química porque ya quedó grabado ahí. Entonces los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones en el lenguaje del cuerpo. Entonces pensamiento, sentimientos se convierten en el estado del ser de la persona. Entonces ya ya esa ese pensamiento, ese sentimiento, todo lo que se generó ya pertenece al pasado. Ya estamos en un presente, pero esa situación ya pertenece a un pasado. Es por eso que hemos escuchado ya incluso la misma Biblia enseña de que no estés en el pasado, que ya salgas del pasado. Es precisamente porque nos da ese consejo en en la sabiduría judía, pues dice lo que estamos viendo en lo que ellos habían comprendido en aquellos tiempos, es que el cerebro genera esa misma situación química, ¿ok? Y es por eso que una persona que está constantemente viviendo en esa situación del pasado, pensando en esa situación que sucedió, generando el mismo sentimiento de esa situación, generando esos químicos, por supuesto, que va a afectar en su cuerpo en alguna enfermedad. Entonces se vuelve un círculo vicioso, que forman pensamientos, sentimientos, que generan un campo electromagnético que rodea el cuerpo físico. Recuerden que somos energía. Ese campo electromagnético también se le conoce como aura. Pero fíjense los pensamientos, ¿cómo afectan todo a esta situación? Entonces el cuerpo humano emite constantemente luz, energía, frecuencia, transporta mensajes, información con intenciones específicas. Entonces cuando nosotros generamos un pensamiento, las redes neuronales crean cargas eléctricas en el cerebro que provocan a su vez reacciones químicas que dan lugar a sentimientos y emociones. Entonces el pensamiento y las emociones, nosotros no nos damos cuenta todo lo que está pasando aquí en esta cabecita. Frecuencias, corrientes eléctricas, campo electromagnético, tantas cosas que suceden aquí que no lo vemos, pero es lo que está pasando. ¿Qué situación tienes tú ahorita? ¿Qué estás viviendo tú que te está quitando tu paz? A ver, vamos a pensar un momento aquí en eso. Déjeme silenciar a Esther porque ahí está. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás pasando? ¿Qué es lo que has estado experimentando? ¿Qué es lo que has estado manejando en tus pensamientos? Eso te puede generar enfermedades, te puede generar desequilibrios, sí, emocionales, por supuesto. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando hoy en nuestra mente? ¿Cómo te has sentido? Entonces todo eso tiene que ver con nuestro cerebro, precisamente. ¿Por qué? Porque todos esos caminitos que hay en esa red neuronal, se crean cargas eléctricas en este cerebrito que tenemos, pero que es un, o sea, no hay una computadora en el mundo que pueda llegar a lo que hace nuestro cerebro, nada más que no lo hemos utilizado al cien, pero es, es impresionante lo que nosotros podemos hacer con este cerebro, gracias al creador. Entonces, reacciones químicas, sentimientos, emociones, todo acá, por un pensamiento, y como decíamos hace un momento, que viene también desde el inconsciente, o sea, nuestro inconsciente, ¿qué es lo que es lo que me está mandando a mi mente? Que son las creencias que están ahí. Por eso, cuando decimos desperté y estoy cuestionando mis creencias y me di cuenta que muchas de ellas son fantasías, es reestructurar, reprogramar, resetear parte de nuestra, de, de, de ese inconsciente. Pues bueno, ya, ya que, vamos a seguir con la pantalla. Entonces, es importante enfocarnos en todo lo que sucede, por eso, ahora, cada vez que te, te, te detengas y estés maquinando, maquinando y patinando en alguna situación de la vida, piensa todo lo que está pasando dentro de ti, ¿ok? Nosotros estamos recibiendo continuamente información de, en frecuencias distintas, estamos recibiendo información y, y, entonces, nosotros enviamos y recibimos, enviamos y recibimos, y no lo vemos, no nos damos cuenta. Decíamos la semana pasada que, que yo ya empecé a, ya llevo un par de semanas, tres semanas, sacando todo lo electromagnético de mi recámara, llevarlo al baño, lo lejos, y este, y pues, apagar computadoras, desconectar todo, televisión, todo, 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 y he visto mejoría, dormir más profundo, ¿sí? Y, eh, esto también te permite tener sueños más lúcidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque constantemente estamos enviando información electromagnética, recibiendo, entonces, que en la noche podamos también, pues, también descansar en esa área, de, de estar recibiendo esos campos electromagnéticos. Entonces, eh, los pensamientos, como estaba yo diciendo hace un momento, y las redes neuronales que tenemos aquí, pues, se activan, crean cargas eléctricas en nuestros cerebros que reaccionan con químicos en el cuerpo, por esas emociones, por esos sentimientos que se generan por los pensamientos, y pues, bueno, todos esos sentimientos y emociones, esos sentimientos, fíjense lo que voy a decir, crean cargas magnéticas. Los sentimientos crean cargas magnéticas, que por supuesto, el pensamiento influye al sentimiento, y esto crean cargas magnéticas en nosotros que pueden, eh, fortalecer nuestra energía o debilitarla. Por eso, eh, se funden con los pensamientos que generaron esas cargas eléctricas para producir un campo electromagnético, ¿sí? Y eso va a, va a mostrar cómo está nuestro ser, en qué estado estamos. Entonces, las emociones, y esto no lo perdamos de vista. ¿Qué son las emociones? Las emociones son energía en movimiento, son como una nube, tenemos que dejarlas pasar, no retenerlas, ¿ok? Las nubes, la tierra se está moviendo, entonces hay aire, todo se va moviendo, así son las emociones, son energía en movimiento. Entonces, cuando alguien está inmerso en una fuerte emoción, este, pues, ahora sí que está irradiando, estaba, ahora sí que produciendo una energía, y que puede resultar palpable, porque puedes verlo en el rostro de la persona, lo que está irradiando, el cuerpo también da un lenguaje, se percibe esa energía, ¿sí? Quizás te ha pasado que estás con alguien y dice, oye, ¿estás bien? O sea, te siento algo así diferente, te siento algo, y más si la persona es, tiene una percepción muy clara, su glándula pineal muy abierta y capta bien la información, es que percibo algo, como que algo está pasando en ti, ¿cómo estás? En fin, ¿por qué? Porque está irradiando esa energía, esa, esa emoción está irradiando esa energía. Entonces, todos hemos percibido la energía, la intención de otra persona, ¿cuándo está enfadada? ¿Cuándo está frustrada? Amor, frustración, enfado, miedo, enojo, ira, entre otras cosas, ¿sí? Todas esas formas son energía, se pueden sentir, se pueden percibir, ¿ok? Y ahora nosotros estamos más conscientes de todo esto, ¿ok? Entonces, aquí, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho científicos, sí, con los aparatos, se han visto cómo han sido las emociones, cuando hablábamos de supervivencia, el estado de supervivencia, y aquí nos exponen, por ejemplo, los más bajos, dolor, codicia, autocompasión, la autocompasión que hay, ¡ay, pobrecito de mí! Nadie sufre como yo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Pues bueno, toda esa es una vibración muy baja, este, energía muy baja, por supuesto, culpa, venganza, sufrimiento, miedo, rabia, en fin, todos, cada uno, y fíjense cómo, cómo van subiendo cuando estás empoderado, cuando estás en voluntad, que controlas tu voluntad, que eres agradecido, cuando reconoces y recibes reconocimiento, y reconoces a otros, la alegría, el amor, la libertad, fíjense, cuando una persona se siente libre, de alguna situación, de X cosa, en fin, es una sensación impresionante, riquísima, es eso, precisamente, ¿sí? El éxtasis, como lo que decía que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando estás, lo que padre Pedro, de acuerdo al libro de, de los hechos, que estaba en el techo, según el relato, y tuvo un éxtasis, fue, fue como una meditación profunda y que pudo tener una visión, ¿sí? Entonces, el éxtasis es cuando estás totalmente, ahora sí que conectado con ese campo, con ese campo, del campo cuántico. Bien, entonces, también nos habla de emociones elevadas, se des cuenta del otro lado. Todo esto ha sido estudiado científicamente, las distintas emociones vibran con frecuencias distintas, las frecuencias de emociones creativas, aquí voy a estar usando mucho esta palabra, ser creativo, ser creativo, creativo, creativo. Entonces, las emociones creativas elevadas, como el amor, la dicha, la gratitud, son altas esas emociones y están, ahora sí que, hablando del estrés, pues, las emociones de gratitud, de dicha, de amor, pues, están por encima de cuando una persona se siente estresada, cargada emocionalmente, pues, puede estar estresada, puede tener miedo, puede tener enojo, ira, rabia. Entonces, todo esto transportan información y niveles de energía, ¿ok? Por eso, cuando una persona vibra abajo, se desgasta más rápido, porque tiene fuga de energía. Entonces, las emociones son energía en movimiento. Entonces, toda energía es una frecuencia y toda frecuencia transporta información. Es por eso que cuando una persona está enfadada, está triste, tú puedes llegar a percibir, porque es la información que su energía está transmitiendo. Entonces, la función de nuestros pensamientos que tenemos aquí, los sentimientos, siempre estamos enviando y recibiendo información. Entonces, recuerda esto, pensamientos, sentimientos, siempre estamos enviando y recibiendo, enviando y recibiendo. Entonces, cuando nosotros, de alguna manera, tenemos una situación del pasado, vamos a pensar que fue algo nada agradable, fue doloroso, en fin. Y cuando esa situación del pasado la estamos recreando, día tras día, recreando, recreando. Hoy lo recreaste y mañana lo vuelves a recrear, esa misma situación. Entonces, estamos, cuando llegamos a hacer eso, o lo hemos llegado a hacer, ¿sí? Todos en esta vida lo hemos llegado a hacer. Entonces, estamos generando pensamientos iguales, ¿sí? De ese momento que se vivió y experimentamos las mismas emociones, emitimos los mismos campos electromagnéticos una y otra vez, una y otra vez. Es como si fuera una hoja, esa situación de ese día, del pasado, en esa hoja se escribió el pensamiento y la emoción y todas las cuestiones químicas que esa situación generó, ¿no? Entonces, imagínate que esa hoja, voy a agarrar una hoja aquí. Entonces, esa hoja, en esa situación que sucedió, algo doloroso, pues ahí se escribió el pensamiento, lo que pensé, lo que sentí y lo que mi cerebro, ¿sí? Todo el campo magnético que hizo, electromagnético, los químicos, entonces se generó ahí en el cerebro una onda, una carretera, una información. Entonces, todos los días, cuando yo estoy recreando esa situación, es como si yo agarrara la hoja y la volviera a leer, el pensamiento, las emociones, los químicos y todo el cuerpo lo vuelve a hacer tal cual como si lo hubiera vivido en ese momento, porque nuestro cerebro no identifica si fue el pasado, si está esa horita, ¿no? Simplemente es la información que ya está ahí, yo la estoy tomando y tomando y tomando y tomando, ¿sí? Y estoy anclado en esa situación y pues todos esos químicos, todas esas situaciones, pues a la larga, pues afecta, por supuesto. Entonces, estamos enviando la misma energía con el mismo mensaje, al tomar esa cuestión del pasado. Estoy mandando esa misma energía. Entonces, significa que la energía del pasado transporta constantemente la mismo tipo de información, ¿sí? Y pues que no deja espacio para un cambio en el futuro. Es decir, cuando una persona está en el pasado, ahora, repasando, recriando esa situación, no le está dando espacio para el futuro, para un cambio. ¿Por qué? Porque está canalizando esa energía a ese pasado y no está dando nada para el futuro. Un cambio, cero cambio. Nuestra energía, entonces, en este asunto que estoy hablando, significa que nuestra energía equivale a nuestro pasado. Y por eso, cuando las personas están ancladas en el pasado, no avanzan, se deprimen, se hunden. Y se mueren algunos, físicamente. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, tenemos que cambiar la energía, ¿sí? No vibrar bajo. Tenemos que cambiar la energía, modificar el campo electromagnético que estamos emitiendo constantemente. Tenemos que cambiarlo. Entonces, ahora ya empieza a tomar más sentido las cosas, que ahora estamos conociendo que somos energía, que las cosas que hemos sufrido ha sido porque nos hemos quedado anclados en una situación que estamos recreando, 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 sintiendo las mismas emociones, químicos, todo, el campo electromagnético, todo, y esa energía se enfoca ahí y ya no dejo nada para el futuro, para poder crear algo nuevo. Ya no hay. Entonces, para cambiar nuestro estado, debemos transformar nuestra forma de pensar y de sentir. Y ahí empieza a tomar mucho sentido de lo que la Biblia enseña, de lo que es la metamorfosis que Pablo hablaba, de eso, transformación, pero yo no me voy a transformar si no cambio mi manera de pensar y de sentir. Entonces, ahí la energía va a fluir en donde tú enfocas tu atención. Si tú estás enfocando tu atención en esa situación del pasado o en varias situaciones del pasado, entonces tu energía, porque tú te estás enfocando en eso, tu energía está siendo canalizado a esa situación. Como ya dije, todo se vuelve a repetir, en fin. Entonces, en el instante de que prestas atención a los sentimientos y los recuerdos, estás inyectando energía al pasado. Entonces, estás restando energía a tu presente. Entonces, ¿qué energía dejas para tu presente? Nada. ¿Por qué? Porque todo lo estás canalizando al pasado. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿En qué estoy enfocado? ¿Qué estoy viviendo en este momento? ¿Qué energía estoy dejando para este presente? ¿Una energía creativa? No, pues ya no hay, pues por eso se pierde esa creatividad, porque el eterno, Dios, el creador, el universo, nos dio esa capacidad de ser creativos. Entonces, si llevamos ese estilo de vida, de estar enfocados al pasado, imagínate que así haya sido, o a lo mejor así ha sido, estos últimos 20 años, como un ejemplo. Entonces, tu cuerpo te llevará hasta allí sin que te des cuenta. ¿A dónde te va a llevar? A las cuestiones del pasado. Te va a llevar, ahora sí que el cuerpo siempre va a seguir la mente. El cuerpo. El cuerpo siempre obedece a la mente. Entonces, si tú llevas esa vida siguiendo, siguiendo y haciendo, pues el cuerpo va a seguir lo que el pensamiento está diciendo. Y así sucede. Y es porque ahí donde tú pones la atención, también pones tu energía. Entonces, vamos a reflexionar. ¿Sería posible que tu cuerpo empezara a seguir a la mente cuando la mente está pensando en algo nuevo, algo desconocido? ¿Sería posible que el cuerpo lo siga? Sí, por supuesto que sí. Pero hay que hacer algo nuevo, si no, no va a seguir. Entonces, si yo quiero que mi cuerpo siga a algo nuevo, significa que tengo que enfocar la atención en otra parte, ya no en el pasado. Tengo que hacer un cambio de energía. Entonces, tengo que involucrar una nueva manera de pensar, de sentir, tener tiempo suficiente para dar cabida a algo distinto. Y es por eso, cuando viene la palabra reinvéntate. O sea, ya deja lo que estás haciendo, sal de tu zona de confort, reinvéntate, haz algo nuevo. Pero es una decisión. Si empiezas a depositar tu atención y tu energía en lo desconocido, en lo nuevo, tu cuerpo será capaz de seguir tu mente en ese nuevo espacio, en esas nuevas acciones, nuevos hábitos se van a formar, una nueva experiencia en futuro. Y aquí es donde vamos a, se le llama ensayo mental, y es algo que yo les les animo que lo hagamos, ¿sí? Que nos mentalicemos, que hagamos esas, bueno, yo lo he hecho. Funciona, por supuesto, por eso lo estoy compartiendo. Si funciona, por supuesto que sí. De veras, hay tantas cosas que podemos aprender juntos a entrar al inconsciente, a hacer muchas cosas, pero bueno, tenemos que ir preparando todo para comprender eso más adelante. Pero tú puedes inducir a tu cerebro y a tu cuerpo a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en realidad, o en la realidad donde estamos ahorita. Entonces vemos ahí el cerebro que está haciendo un ejercicio, ¿no? Ese es el ensayo mental. Y ahí vemos en el otro, en el lado derecho, a la persona así con su mano en la, así como en la cabeza, pensando, imaginándose, viendo lo que quiere hacer. Y vemos abajo la, la, el rostro, pero de ahí se cuenta como que hay una energía, porque acuérdense que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos son vibración, las emociones son energía en movimiento, ¿ok? Entonces el ensayo mental es importante, sí. Miren, vamos a ver acá. Te imaginas el resultado, el resultado que tú deseas. De tal manera dice que tus pensamientos internos sean más reales que tu entorno, de lo que estás viviendo. vemos ahí a Michael, Michael Jordan, que fue un, un personaje buenísimo en el básquetbol, un personaje que pagó un precio, se mentalizó y lo logró, ¿sí? Y podemos hablar de muchos más deportistas, de muchos más personajes que se, que se mentalizaron y lo lograron hasta el final. El, el creador de Walt Disney y bueno, tantos más, ¿no? El ensayo mental. Entonces es imaginar, repito ahí, como dice, tu resultado. Imaginarlo. El libro de Piense y hágase rico, que es uno de los libros que yo recomiendo que hay que leerlo como Biblia, ¿no? O sea, tenerlo en papel y tenerlo ahí al pie, leerlo y releerlo y podemos pasar los próximos cincuenta o cien años leyéndolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice muchas cosas que ahorita ya estoy, que te estoy compartiendo y que vas a comprender más cuando llegues a leer ese libro, que yo lo recomiendo, Piense y hágase rico. Que tiene que ver con nuestra mente. Entonces, el ensayo mental, centras la atención en una imaginación concreta, en tu mente, impones tu presencia repitiendo una secuencia de pensamientos, sentimientos, tu cerebro y tu cuerpo, pues no va a notar la diferencia entre lo que está sucediendo en tu mundo exterior y lo que ocurre en tu mundo interior. Es decir, en tu mente lo estás imaginando, estás pensando, estás sintiendo, y esto es importante, porque si, ahora sí que el resultado tiene que ver cuando, cuando el pensamiento y el sentimiento están enfocados en ese ensayo, en esa imaginación, ¿ok? Entonces, tú estás enfocado en lo que tú quieres, el resultado, lo estás, te estás mentalizando, pero estás emocionado también del resultado, y por supuesto, que cuando estás en ese ensayo mental, pues se va a reflejar en tu rostro, en esa tranquilidad, en esa alegría, y sabes que lo vas a lograr, sabes que puedes hacer, lo que tienes el recurso, y te estás imaginando el resultado de cómo va a ser. Precisamente, la mente no va a distinguir si realmente está sucediendo en el exterior, lo que está sucediendo en el interior, o sea, todavía no lo capta, pero ya se está mentalizando. Entonces, si logras un compromiso y una concentración intensa, el mundo interno de la imaginación tendrá el mismo peso que una experiencia en el mundo exterior, y nuestra biología se va a transformar en consecuencia, ¿ok? Significa que, pues, podemos inducir a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en la realidad. Entonces, si esto lo estamos usando para obtener algo bueno, alcanzar metas, lograr cosas, negativas, esto también se ha usado, pero al revés, es decir, en cosas negativas, las personas se empiezan a imaginar cosas que no están en su, por ejemplo, le dolió aquí el lado derecho, bajo la costilla, el hígado, yo pienso, y algunos dicen, yo creo que tengo hígado graso, y no sé qué, y se empiezan a mentalizar, y me van a tener que operarme, y se empiezan a mentalizar, a hacer ese ensayo mental, ¿y qué es lo que va a pasar? Acuérdense, hay cambios químicos en el cuerpo, y como dicen los proverbios, en tu boca hay poder, lo que estás diciendo, estás confesando, ¿por qué? Porque hubo un ensayo mental, pero negativo, lamentablemente, que al final lo obtuvo, y a veces me ha tocado oír personas que dicen, sí, yo lo sabía que iba a tener eso, pues sí, ¿por qué? Porque tuvo ese ensayo mental, entonces quizás esto ahora va a empezar a tomar sentido de muchas cosas en nuestra vida que hemos obtenido positivamente, y cosas que hemos lamentablemente obtenido negativamente, ¿ok? Se hizo un experimento en Harvard, y reunieron a diez jóvenes, a ninguno de los diez sabía tocar el piano, entonces a los diez les dieron la indicación de un ejercicio de digitar con la mano, con sus manos, un ejercicio sencillo, ¿sí? Uno, dos, vamos, te lo voy a poner así como un ejemplo nada más, vamos a ver, con esta mano vas a hacer uno, dos, tres, cuatro, y con esta, uno, dos, tres, cuatro, en estas teclas, uno, dos, tres, cuatro, y lo vas a hacer, y bueno, entonces de esos diez a cinco les dieron el piano, tenían piano para que practicaran el uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, bueno, pero a otros cinco los llevaron a otro lugar y le dijeron, ustedes no van a tener un piano físico, se van a imaginar en su mente el piano, se van a imaginar, en su mente van a ver en los teclados, en las teclas que les dijimos que van a tocar con el uno, dos, tres, cuatro, entonces ni mover las manos, nada más en su mente van a estar practicando, y así lo hicieron, por supuesto que pusieron los aparatos en la cabeza, y lo que pensó a ver es que hubo frecuencias, como dice ahí en la pantalla, entonces dice cinco de ellos practicando por cinco días, digitando un ejercicio básico y sencillo con el piano y los otros en la mente, y los otros lo hicieron mentalmente en ese mismo ejercicio, esos mismos cinco días, y lo que notaron es que en ambos, en los cinco que tenían piano y los cinco que no tenían piano, hubo una actividad de conexión neuronal, había aumentado en los diez, ok, entonces por eso científicamente se ha probado que mentalmente uno puede preparar, puede uno hacer cosas, y ya cuando llegas a obtener el aparato, por ejemplo, lo hacen como si lo hubieran hecho practicado, ¿no? Entonces esto es lo que sucede, al imaginar la actividad a diario, instalas información en tu mente con mucho tiempo de anterioridad al momento que lo vas a vivir, vamos a pensar que lo vas a practicar, lo vas a vivir en cinco días, entonces cinco días antes te mentalizas y lo empiezas a practicar, a practicar mentalmente, mentalmente, la emoción también, para cuando llegue ese día, ya estás listo, ya ya tu mente, para tu mente eso ya sucedió, eso ya está hecho pues, pero es visualizarlo en nuestra mente. Entonces mediante esa atención y la intención se activan esta parte neuronal en nuestro cerebro, esas redes, y con el tiempo esa información que se está visualizando se convierte en algo automático ya, ¿sí? Y en el futuro nuestro cerebro nos ayuda y nos facilita, ¿por qué? Porque ya ya está en automático, porque ya lo estuvimos visualizando, pensando, este, visualizando y emocionado con esa situación. Y así es como estas personas, de estos jóvenes, pues empezaron a tocar tras cinco días de práctica mental, sus conductas empezaron a alinearse fácilmente con las intenciones conscientes que tenían de tocar ese piano y pues lo lograron. entonces, como dice un dicho, donde pones el ojo, pones la bala, ¿no? Dice donde pongo el ojo, pongo la bala. Ese es el dicho, pero ahorita que estamos aprendiendo es donde yo pongo mi atención, mi ojo, mi atención, pongo mi energía, la bala es la energía, por cuanto la energía acude allí donde enfocamos nuestra atención. Entonces, por ejemplo, cuando despertamos en las mañanas, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos? Ponte a pensar, cuando despiertas en la mañana, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, en ese momento que despertamos, al momento empezamos a depositar atención y energía, ¿sí? En las personas que voy a ver en el día, en las situaciones que tengo que resolver, los lugares que tengo que ir, tareas, cuestiones familiares, los pendientes, en este mundo tridimensional que vivimos, entonces nuestra energía, cuando despertamos, se empieza a fragmentar, se empieza a fragmentar en todas esas cuestiones. Y la energía creativa, pues, se concentra en el mundo exterior y no dejamos nada para nuestro mundo interior. ¿Qué es lo que nos empieza a fragmentar nuestra energía? El móvil o el teléfono, la computadora portátil o la computadora, la cuenta bancaria, la casa, el trabajo, los colegas, la pareja, los hijos, los enemigos, las mascotas, los problemas, la salud, los problemas de salud, en fin, otras cosas, nos empiezan a fragmentar. Nuestra energía. Porque somos energía. Entonces, la mayor parte de la atención y la energía de las personas se centra en el mundo material exterior. Y ahí dice la pregunta, ¿cuánta energía resta en tu mundo interior de pensamientos y sentimientos para crear una nueva realidad? ¿Qué hacemos con nuestra energía cada día? Es una buena pregunta de reflexión, mis amados. A donde enfocas la atención inviertes tu energía. Y mira, checa la parte oscura que es el mundo interior, el mundo interior de pensamientos y sentimientos, pero afuera vemos que ejercicio del pasado, el futuro, problemas, enfermedades, la ropa, citas, noticias, televisión, la computadora, los correos, Facebook, YouTube, LinkedIn, el teléfono móvil, el WhatsApp, mensajes de texto, Instagram, Twitter, Snapchat, dolor, cuerpo, la cara, familia, política, los amigos, tus amigos, en fin, parientes, exparejas, hermanos, padres, hijos, pareja, trabajo, jefe, colegas, enemigos, coche, casa, dinero, mascotas, comida, ejercicio. Tantas cosas que tenemos en el exterior. Y quizás faltaron más. Cada persona, cada objeto, cosa, lugar o situación de nuestra realidad física cotidiana, posee su propia red neuronal, ¿sí? Neurológica también, o sea, en nuestro cerebro. Entonces, y cada situación tiene un componente emocional vinculado, ¿sí? Y que de alguna manera se va a hacer parte de nuestra experiencia pasada, el pasado. Entonces, en este proceso, nuestra energía queda enlazada en la realidad pasada, presente. ¿Por qué? Porque hay una realidad pasada, pero que todavía la estoy viviendo en el presente. Por eso, cuando se deposita la atención en todas esas cuestiones que están en el pasado, nos desgastamos, ¿sí? Y pues no hay nada nuevo para nuestra vida, algo creativo, ya no hay. Entonces, hay distintos elementos en nuestro mundo exterior para reafirmar nuestra adicción emocional. O sea, todas esas cuestiones exteriores pueden producir adicción emocional, ¿ok? Quizás puedes recurrir a tus amigos para reafirmar tu adicción al sufrimiento, o a tus enemigos para reafirmar tu adicción al odio. ¿Por qué no usar toda esa energía creativa para crear un nuevo destino? Porque la energía es creativa. Entonces, cada una de esas personas y cosas a las que nosotros prestamos tanta atención son importantes en nuestra vida porque ya forman parte de nuestra experiencia. Entonces, toda esa energía, ¡pum!, se está yendo. Equivale a formar la realidad que tenemos ahorita, que es presente-pasado. ¿Por qué? Porque todavía venimos arrastrando cosas del pasado, recriándolas, recreándolas, si no hemos podido cortar con eso. Entonces, pues, es eso. ¿Qué estoy haciendo yo con mi energía? Esa es la pregunta que nosotros estamos hablando en esta clase. Ahora, ¿en qué estás poniendo atención? A donde tú pones atención, ahí se va tu energía. Entonces, todo esto nos puede llevar a vivir un estrés crónico. Entonces, nuestro cerebro puede tener un estado de excitación constante, 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 de tantas cosas, ahí un estrés crónico, que ya no es capaz de crear nada. Y en resumen, hablando de este tema, nos convertimos en una víctima de la vida, en lugar de ser creadores. Porque nosotros somos creadores. Podemos hacerlo, tenemos esa habilidad, esa energía, nuestro creador, es un creador. Entonces, llegamos a un agotamiento emocional. Hay mucha fuga de energía. Si vemos ahí esa persona, tantos pensamientos, imagínate todos los caminos neuronales ahí trabajando, en los campos electromagnéticos, fuga de energía, y nos sentimos agotados. Entonces, viene el agotamiento emocional. Que se siente ese agotamiento físico, insomnio. Por ejemplo, el agotamiento emocional tiene varias síntomas. Agotamiento físico, no rindes en el día. Ok, ya llegas al mediodía, doce, una de la tarde y ya, ya no tienes energía. Insomnio, insomnio, y luego, peor, si no duermes, tus ocho horas. Irritación, andas irritable, falta de motivación, distancia afectiva, o sea, no, 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 no eres una persona que brinda afecto, sino estás distante. Pérdida de memoria, falta de concentración, quejosos, irritables, insatisfechos. Preguntas importantes que hay que hacernos. ¿Sientes mucho estrés en tu día a día? ¿Te sientes agotado mental y físicamente? ¿Te sientes sin energía para levantarte de la cama y realizar tus actividades? Entonces, hay un desgaste emocional y puede estar, podemos estar pasando situaciones estresantes, preocupaciones financieras, problemas de pareja, cambio de casa o de trabajo, desafíos en el trabajo, o sea, tantas cosas que pueden llegarnos a estresar. Entonces, hay un desgaste emocional y esto, este desgaste emocional puede ocurrir también debido a la acumulación de miedos. Cuando una persona acumula miedos, eso también lo desgasta emocionalmente. Miedos, culpa, sentimientos de rechazo, abandono, resentimientos, todo eso también acumula y son emociones negativas que te desgastan emocionalmente. Ok, y todo eso queda en tu campo emocional y te quita paz interior, genera ese agotamiento emocional que estamos hablando y pues eso te deja paralizado y tu vida se queda paralizada, siente que no tienes fuerza, energías para seguir y alcanzar tus metas. Entonces, pues ven, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿cómo liberarse de ese agotamiento emocional? Pues hay que hacer una limpieza, ¿sí? Hay que hacer un inventario. ¿Qué está pasando? Y aquí vienen algunos puntos recomendables. Porque así como limpiamos el cuerpo, lo bañamos, nos intoxicamos, hacemos un detox, ¿sí? Internos de intestinos y, bueno, así como por dentro y por fuera del cuerpo hacemos toda esa limpieza, hay que hacerlo en nuestras emociones también, ¿sí? De liberar, como dice ahí, ese estrés cotidiano y esa carga emocional que se ha venido acumulando desde el pasado. Y las personas que vienen cargando el pasado y más lo que se acumule y no lo sueltan, son personas que se desgastan y envejecen más rápido, ¿ok? Hay personas que me ha tocado ver, que me dicen, no, pues tengo 40 años y lo ves todo maltratado, parecen de 60. Ay, perdón, yo tengo 62. Bueno, todavía no los cumplo, apenas voy a cumplir en mayo 62. Pero se ven bien maltratados y tienen 40. ¿Por qué? Por toda esa carga emocional que no han cortado. Entonces, ¿qué se recomienda? Orar, por supuesto, orar al Creador, conectarte con Él. Meditar para escuchar. Pero también viene algo importante que hemos visto en el curso de milagros. Ver la vida desde la zona de paz. Entregar la situación en esa caja, ¿se acuerdan de la expiación? Para poder verlo desde la zona de paz, desde la zona de amor. Reflexionar. Porque eso es aprendizaje. Entonces, yo voy a orar para hablar con el Padre, para decir cómo me siento, o preguntar, y luego me voy a callar, que es meditación para escuchar. Ver la vida desde la zona de paz, pero la reflexión es importante igual. Decía yo, ¿por qué repasé todo? Porque en la reflexión es cuando voy a observar para aprender y hacer cambios. El dolor que la situación nos haya generado, pues, es inevitable. Eso no se pudo evitar. Pero el sufrimiento es nuestra elección, ¿ok? Y ahí, cuando uno decide salir de ese sufrimiento y no quedarnos ahí, por supuesto que ahí se empieza el cambio. Y el perdón es importante como aprendimos. El perdón a nosotros mismos, que no lo supe hacer como tenía que haber sido. En fin, todo el perdón a mí mismo y luego perdonar a las personas con las que está en esa situación, todo lo que vimos del perdón. Bueno, para no estar repitiendo eso. Pero aquí viene algo, el desapego. El desapego también. Cuando una persona tiene apego a personas o a cosas, también es una carga emocional muy fuerte que te desgasta. Y hablando del apego, pues, es una actitud que dice ahí en la pantalla, dice que podemos tener las personas para vincularnos de una forma sana, no dependiente con personas o cosas. Es decir, eso es el desapego. ¿Qué es el desapego? No vincularte con personas o cosas. No es de que me vale. No, no, no. No estar vinculado. Bueno, la clave de un buen desapego emocional está en la aceptación del cambio permanente de las personas y de las cosas. Debemos estar conscientes. Todos estamos cambiando. Entonces, debemos visualizar, bueno, todo está cambiando, no me debe de afectar. Entonces, si yo estoy en desapego, los cambios que pueda tener esa persona no me afectan. Pero si yo estoy en desapego, cambios que pueda tener esa persona no me afectan, me duelen y es el sufrimiento. Y luego la persona se queda clavada en el pasado, pues, está sufriendo, ¿ok? Porque está ahí todavía y está sufriendo. Como dice ahí en la pantalla, el origen del sufrimiento es el apego que crea la ilusión del ego. Entonces, una persona que está apegada a cosas o a personas, sufre. Entonces, hace un momento decíamos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección y tiene que ver con el desapego, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la parte emocional, el perdón y todos los consejos que vimos hace un momento. Pero ahora vamos a ver la parte mental, porque acuérdense que la mente influye en las emociones. Entonces, consejos para mejorar nuestra mentalidad, porque también esa es parte importante en las emociones. Meditar, por supuesto. Una o dos veces al día, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que puedas hacerlo, hazlo. Entrenar o caminar cuatro horas por semana mínimo, que puede ser medias horas el lunes, medias horas el miércoles, medias horas el lunes, martes, miércoles, el viernes, sábado y domingo. No, en fin. Pero que sean esas cuatro horas que tu cuerpo está ejercitado, ya sea que entrenes, fútbol, básquetbol, natación o por lo menos caminar. Comidas balanceadas, saludables, es decir, comer inteligentemente. Tomar agua, eliminar lo más que se pueda, los refrescos. Yo no digo que jamás tomes refrescos. No, pues a lo mejor cada 15 días un traguito se te antojó, pues no pasa nada un traguito. Pero todos los días daña, y acuérdense de la glándula pineal. Se recomienda tomar suplementos alimenticios, vitaminas, minerales, la espirulina, entre otras cosas más. Dormir 7, 8 horas. Ah, por cierto, el calcio, el omega 3, todos esos suplementos ayudan mucho a nuestro cuerpo. Dormir de 7 a 8 horas diarias. Escuchar música, la frecuencia 432 ayuda mucho en la cuestión mental. Ayunar una vez al mes, ayuno de alimentos, como tú quieras hacerlo, de pura agua, o de nada más de frutas, de comer frutas en todo el día. De manzana, de comer manzana, o sea, algunos dicen voy a ayunar porque voy a limpiar la parte linfática o el hígado, en fin. Como ustedes quieran, pero ayunar, ayunar. Hay muchos estilos. El que más te guste, el que quieras tú para, ahora sí que formatear el cuerpo, ayudar un detox, pero natural. Ayunar también de las redes sociales. No cae mal una vez al mes, por lo menos, cero, cero, como se dice, redes sociales, donde un día o de tres días lo que tú quieras hacer. Y te vas a dar cuenta que va a haber algo positivo también. Leer todos los días libros que me ayuden. Por ejemplo, el libro que les dije hace un momento. Y este, piense y hágase rico. Y bueno, también escuchar audiolibros. Audolibros, o sea, eso a mí igual me ha ayudado muchísimo en mis caminatas, estoy escuchando audiolibros. Tomar el sol antes de las diez de la mañana, nueve, diez de la mañana. Sí, ya lo hemos platicado. Ver el sol así, tres segundos rápido. Y recibir el sol en el cuerpo. Si se puede pisar cinco o diez minutos donde hay pasto, tierra, sin zapatos, así, si se puede hacer, hacerlo. Y no ver la televisión de las noticias. Eso es lo peor que podemos hacer, porque son puras malas noticias. Alejarse de personas negativas. Hay personas que son miedosas y negativas. Alejarse porque es contagioso. Soltar el pasado. Es importantísimo. Ya vimos toda la fuga de energía que hay cuando está una persona anclada. Y ser agradecidos. Primeramente con nuestro Creador. Con nuestros guías, ángeles también. Porque ahí están. Siempre con nosotros. Ser agradecidos con las personas. Pedir las cosas por favor y dar las gracias. En fin, tantas cosas más. Pero esto es lo básico que nos ayuda a mejorar nuestra mentalidad. Y pues, recordemos, somos energía. En nuestro interior hay energía. Somos energía. Es una energía creativa. Tenemos que aprender a manejar la situación y canalizar nuestra energía en nuestro interior para ser creativos. Crear una nueva realidad. Pero todo va a depender de donde esté enfocando. Porque donde yo pongo mi enfoque, ahí se va mi energía. Por eso la meditación nos ayuda mucho a canalizar la energía, a canalizarnos adentro. Por decirlo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, la religión. Cualquiera que sea. Sin lo que menos quiero es agraviar. No, de eso no se trata. Pero vamos a pensar. La religión. ¿En qué ayuda? Porque no digo que es mala, ¿no? Ayuda en cosas buenas, por supuesto. Te da consejos, en fin, cosas buenas para que seas buena persona. En fin, te enseñan a orar a Dios. En fin, los estilos no nos vamos a meter. A conectarte con Dios. Bueno, ¿quién hace la religión? Es llevarte a tu interior. ¿Sí? Nada más. Ir hacia adentro. Pero la espiritualidad es de ir de adentro hacia adentro. Eso es lo que Yeshua enseñó. Espiritualidad. Entonces, no basta con que ores a Dios. O sea, vas a tu interior de tu ser. Sino es ir de adentro hacia adentro todavía aún más. Y todo lo que hemos ido aprendiendo en este curso, ¿sí? Del campo cuántico y nuestra vida. Y hoy vimos lo que es cuerpo, mente y el alma. Pero que nos enfocamos lo que hace la mente. Cómo afecta esos pensamientos, emociones. Y cómo llega a afectar al cuerpo también, ¿ok? Puede ser positivo, animarlo o enfermarlo. Es importantísimo estos consejos que hoy vimos de esta clase. Y como decíamos, ¿en dónde estoy canalizando mi energía? ¿Hacia dónde? Y esa energía creativa, canalizarla acá adentro, en nuestra alma. Yo te aseguro que cuando hacemos eso, por eso en la mañana, ¿qué es lo primero que empiezo a pensar? Ahí estoy canalizando energía. Incluso la frecuencia cardíaca puede acelerarse. Es descansar en nuestro Creador, en su amor, en su paz. Meditar, dar gracias. En lugar de estar pensando de que esto tengo que hacer aquello. No significa que pues tenemos una agenda. Yo tengo, aquí donde me ven, yo tengo mi agenda. Y tengo una libretita, ¿qué es donde la dejé? Tengo una libretita en donde anoto lo que tengo que hacer al otro día. Son seis cosas máximo que tengo que hacer. Y si no me da tiempo hoy hacer las seis y nada más hice tres, no significa que mañana me tocan nueve, no. Ya tengo tres que no pude lograr hoy, que no alcancé por el tiempo. Entonces agrego tres más y ya tengo otras seis para mañana. Y así, o sea, organización. Pero en la mañana lo que tenemos que hacer no es ver las actividades o las cuestiones que tengo que arreglar, no. Es dar gracias. Conectarse con el Creador. Dar gracias. Disfrutar ese momento. Y qué mejor meditar por lo menos cinco, diez minutos. Canalizarnos hacia adentro de la zona de paz. Y esa energía es creativa para poder crear una nueva realidad. Hoy hablábamos del ensayo mental. Entonces, si he estado ensayando mentalmente tu negocio, lo que haces, a dónde lo quieres llevar, ¿sí? Estar en ese ensayo mental, pero con tus emociones. Como dice este libro, ya lo he repetido como tres veces, le piensa, ay, gase rico, porque es lo que dice del pensamiento y la emoción juntas. Va a traer resultados. Yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Por eso se los digo. Entonces, pues, esta es la clase de hoy, y que si el Eterno nos permite, en la última, de hablando de todo este campo cuántico, de energía, o hablando más, ahora sí que antiguamente, el reino espiritual, que se llama, ¿sí? Este cuerpo que tenemos, hoy vimos cuerpo-mente, más la mente, sobre todo, pero el cuerpo también tiene centros de energía. Centros de energía que se han comprobado científicamente, que en otras culturas le llaman chakras, pero son centros de energía que el cuerpo tiene, que tenemos que conocer. Hoy conocimos, bueno, desde la primer clase, que empezamos a ver el cerebro, las frecuencias que hay en el cerebro, los pensamientos, todo lo que genera, como lo que hoy hablamos, cómo se involucra con las emociones, que ahora, con la ayuda del cielo, pues, ruego que, espero que hayan comprendido mejor todo lo que sucede con nuestros pensamientos y emociones a nivel cerebral, y que todo se refleja también en el cuerpo. Pues, bueno, esta es la clase de hoy. Hasta aquí llego. Bueno, es la clase número 20, ya, de un curso de milagros, pero como os dije al principio, cada clase es un complemento para ir comprendiendo mucho mejor el libro de un curso de milagros, que va a ser más fácil comprenderlo. Bien. 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 Bien.